Honda Motonova nos abre las puertas de su casa como hace más de 30 años y los espera por supuesto aquí en J.Romo 1016, contra esquina de la estación de ferrocarril. Iniciamos amigos en Honda Motonova. Amigos, Honda Motonova tiene una excelente opción de transporte para ti, tu negocio, tu familia, así que olvídate del tráfico. Y queremos presentar para todos ustedes estas maravillas. Iniciamos con la CB190 modelo 2019, muy práctica e innovadora motocicleta excelente para tu uso urbano. Precio de contado 52,490 pesos en color rojo y esta versión Repsol, versión especial, 55,990 pesos nada más. Vamos ahora con la Dio 110 modelo 2019, diseño a la vanguardia con sus nuevos colores, además de un mejorado sistema de frenos Kombi Brake. Seguridad al máximo para ti, a tan solo con un precio de contado de 26,490 pesos. Belleza de motocicleta. Queremos presentar ahora la Elite 125 modelo 2019, clásico modelo de scooter que ha vuelto recargado de diseño y listo para llevarte a donde quieras con un precio de introducción para que estrenes de 36,990 pesos en color blanco y negro y 37,490 pesos en su versión tricolor. Queremos presentar ahora esta poderosísima motocicleta, la XRE 300 modelo 2018. Esta es una super motocicleta todoterreno y está dispuesta para enfrentar todo tipo de aventuras con su maravilloso motor de 300 centímetros cúbicos y te la llevas por tan solo 92,990 pesos. Ve nada más, que belleza claro, la CB250 Twister modelo 2018. Regresa la legendaria motocicleta que cuenta con un potente motor de 250 centímetros cúbicos, 24 caballos de fuerza, frenos de disco en ambas ruedas, sistema Fuel Injection, así como una transmisión de 6 velocidades para un mejor desempeño tanto para usarla en ciudad como en carretera. Su precio de contado es de 74,990 pesos. Solicita tu prueba de manejo. ¿Tienes una moto usada Honda y la quieres dar a cuenta? Aquí te la tomamos en Honda Motonova. Señores y señores, esto es nuestra moto boutique BGD Sport, donde tenemos los mejores accesorios para el piloto, para la motocicleta. Las lluvias están aquí al 100% y claro, aquí en nuestra moto boutique tenemos los mejores impermeables, por supuesto de la marca BS, que cuenta con gorro impermeable, tela de PVC, ajuste en cintura para mayor confort, ajuste elástico para el calzado, 5 puntos de seguridad frontales con reflejante 100% PVC en color plata, cierre de seguridad con velcro, con dos bolsas frontales en la chamarra y cordones con ajuste en la parte inferior de chamarra. Ven y chécalos porque están sensacionales, tienen un precio regular de 750 pesos, pero si tú mencionas telemotos, te lo vas a llevar por tan solo 600 pesos. Ven y visítanos aquí en JRomo 1016 porque están volando. Ya lo sabes, los mejores accesorios para ti como piloto, para tu motocicleta, están aquí en nuestra moto boutique BGD Sport, en Honda Motonova, que es una empresa más del Grupo Vanguardia.